Pones a un asiático en una película, va a salir bien las cosas, te lo aseguro. Ah, perdón. Cruz Azul llegó a Ciudad Juárez anoche y bueno, ya Benny Morales nos reportaba lo que había ocurrido. Lista la máquina para este partido contra Cruz Azul. Presión, pues sí, desde el principio porque perdió el primer partido, porque es Cruz Azul y siempre va a haber presión porque las cosas salen mal. El último torneo, pues ni siquiera calificaron al play-in, entonces la aficionada a Cruz Azul, pues está así ya inmediatamente a la defensiva, ¿no? A la gente de Cruz Azul. Claro, totalmente. Y sobre todo porque llegó mucha gente nueva a este equipo, llegaron refuerzos, llegó gente que se suponía que iba a darle una nueva vida al equipo de Cruz Azul. En construcción. Por cierto, Corazul cumpliendo, ahorita vamos a ver eso más adelante, el reporte de eso, 60 años desde su ascenso a la primera división. Así que bueno, vamos a ver si lo puedes celebrar o le aguadan la fiesta aquí en Ciudad Juárez. Nuestro compañero Benny Morales tuvo la oportunidad de platicar con Carlos Rotón, donde andaba el Benny voladote ahí con su maquinita voladote. El Benny ahí, fotos, autógrafos y todo. Llegaba y les decía, pipi, ¿te puedo entrevistar? Pita, pita, maquinita, que tu gente te necesita. Hombre. Me parecía Tatiana la muchacha que iba saliendo así de ahí con el pelo así. Contento, contento y ojalá podamos empezar con la racha de victorias. ¿Qué opinas ahora del nuevo esquema? Ahora Anselmi bajo el mando de Cruz Azul. ¿Cómo te sientes a trabajar con Anselmi ahora? No, bueno, es una idea muy buena la que tiene Martín, así que tratando de adaptarnos y empezar con las victorias. Partido bastante complicado, sobre todo por el clima también, ¿verdad? Que les puede afectar, pero el día de mañana, pues bueno, un rival también bastante difícil, los Bravos, que también llegan a una nueva etapa con Diego Mejía. Pero ¿cómo te sientes tú al momento de enfrentar a los Bravos? Ah, bueno, creo que todos los rivales son difíciles. Vamos a respetar a Bravos, pero vamos a venir a buscar la victoria de visitante. Ok, ¿y tú un mensaje para la afición? No, agradecerle siempre el apoyo, siempre a donde estemos nos siguen, así que solamente queda agradecer.